¿Qué es el sueño de Rolko? En mi mente está, Vicentinos la contigna, no podrán silenciar, Vicentinos hoy, soy un campeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un grato placer estar con todos y cada uno de ustedes, la familia Vicentina. TBR, Vicente Rocafuertes, les da la bienvenida a un nuevo capítulo, un nuevo episodio y en esta ocasión tenemos a un gran personaje, un personaje de renombre, el que justamente ha llevado a cabo cada una de las entrevistas anteriores. Me refiero, señoras y señores, a Roberto Íñiguez. Roberto. Muchas gracias. Bueno, no quisiera pasar por alto para presentarte a vos. Muchas gracias. Como nuevo integrante de TBR, Televisión Vicente Rocafuerte, Gastón Molina, mi querido compañero también de las aulas vicentinas. Muchas gracias, Robertito. Así es. Bueno, ¿en qué soy útil, Gastón? Bueno, Roberto, realmente a mí me llamó mucho la atención cada una de las programas que hemos visto a través de esta gran, gran televisiva, ¿no? Como TBR, Vicente Rocafuerte. TBR ha llevado a cabo un gran trabajo y ha llegado paulatinamente a los corazones de toda la familia del Vicente Rocafuerte. Dime, Roberto, ¿cómo se te ocurrió TBR? Bueno, en realidad yo traté de emprender con esto en el año 2012, más o menos, cuando estaba de rectora la señora López, Carmen López. Carmen López, claro. Le presenté el proyecto a ella, ¿no? Y, bueno, pues, le presenté el proyecto a ella, perdón. Le presenté el proyecto a ella y ella se entusiasmó mucho, pero para ser sincero, yo, tal vez, creo que no fue el momento adecuado porque se politizó el asunto y tuve que desistir y echar un paso a un lado. Pero, básicamente, la idea de ahora haber creado TBR, Televisión Vicente Rocafuerte, es de ser un punto de encuentro entre toda la comunidad vicentina, independientemente de filosofías políticas o religiosas, nuestro punto de encuentro virtual y físico es este espacio que se llama Televisión Vicente Rocafuerte, de exalumnos del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Repito, se lo creo con esa intención, de unir al universo vicentino, a la comunidad vicentina, al colectivo vicentino. Muy bien, porque realmente todos somos una sola familia, pero no nos conocemos porque hay muchas promociones. Habemos nosotros, no podemos topar en la calle, en la buceta, en la metrovía y realmente no sabemos si de pronto habemos sido hasta de la misma promoción, como hemos cambiado un poco la fisonomía y todo lo demás. Pero, Roberto, tú fuiste un personaje muy conocido en la época. Fuiste y eres un gran músico. Pero, háblanos de tu faceta musical. Bueno, yo pertenecía al conjunto Big Rock, como pueden saber algunos compañeros, milité en el Big Rock desde el año 82 hasta el año 86. Como integrante, como bajista del Big Rock, fui cantante también del Big Rock en sus inicios, bajista y guitarrista, pero finalmente me quedé como bajista y esa es mi colaboración, mi aporte como vicentino. Sí, yo recuerdo tanto aquellos conciertos, Roberto. Inclusive uno que lo hicimos, que yo también, mi grupo de teatro también estuvo allá, en el Colegio Dolores Sucre. ¿Tú recuerdas aquellas anécdotas de eso? Bueno, tengo una experiencia en el Dolores Sucre. Recuerdo tanto que en ese tiempo no éramos los cuatro integrantes que quedaron al final, sino como unos ocho integrantes. Recuerdo que el pianista, que era Gorky Elizalde, fue su primera presentación allí. Entonces él no sabía, desconocía que cuando uno terminaba de tocar tenía que salir corriendo porque si no las fans lo agarraban a uno. Me acuerdo que salimos casi en calzoncillos. Salimos de ahí, a Gorky lo capturaron y lo mordieron todito, lo mordieron al pobre Gorky. Porque se dejó coger, pues cometió el caso de dejarse coger de las fans. Ya eso pasó con él. Me acuerdo de esa anécdota. Claro, y muchísimas más, mi querido y apreciado amigo Roberto. Yo, bueno, es una de las que se me ocurre. Bueno, la familia Vicentina, Roberto, tiene muchas facetas, es muy versátil. Pero para ti, para Roberto Íñigue, ¿cuál es la característica del buen Vicentino? ¿Cuál es la característica? Bueno, en lo personal pienso que un buen Vicentino, o el prototipo de un buen Vicentino, tiene que tener un amor casi enfermizo por su colegio, primordialmente. Tiene que haber aportado algo para el colegio, pero principalmente pensar qué puede aportar actualmente y en el futuro para su querido colegio, independientemente de que ya no sea estudiante. Pienso que esos tres requisitos tiene que tener un buen Vicentino, pero de los tres podría decir que son el amor que profesamos hacia nuestro amado colegio, valga la redundancia, y lo que podemos hacer actualmente por devolverle la gloria de antaño al colegio. Estamos en deuda, ¿verdad, Roberto? Por supuesto, siempre. Sí, eso es lo que yo siempre he dicho. Y este, ¿cómo tú ves en esta nueva faceta, desde cuando nosotros nos incorporamos a las nuevas promociones que están saliendo ahora, ¿hay algún cambio que difieren en las características del Vicentino? ¿O siempre está impregnado la huella peregrinal en la eternidad? Bueno, hay diferencias abismales, pero no podemos culpar a la juventud actual. Claro. Son diferencias que son, se puede decir, de fondo, porque la educación ya no es integral. En el tiempo que nosotros fuimos vicentinos, en los años 70 y en los años 80, la educación era integral. Todo vicentino, aparte de estudiar normalmente, o pertenecía a la escuela de fútbol, a la escuela de ping-pong, de básquet, de karate, de judo, levantamiento de pesas, béisbol, teatro, música, arte. Entonces tuvimos una educación integral y sobre todo lúdica, que es lo que falta, porque actualmente los estudiantes no disfrutan de ir al colegio. Así es. Nosotros disfrutábamos. Yo hasta los domingos iba al colegio. Claro. A jugar pelota o a jugar a handball. Entonces, pienso yo que eso ha producido una diferencia en el producto vicentino actual y el producto vicentino de antaño. Me refiero a los años 80 y los años 60 y 70. O sea, tú me estás diciendo, Roberto, de que hoy en día las personas ya estamos haciéndonos un poco más visuales porque así mismo el sistema nos lo está imponiendo, ¿verdad? Sí. Por el sistema digital que estamos viviendo. Sí, pero tiene su ventaja. La cantidad de conocimiento que se puede asimilar ahora se la puede hacer en menos tiempo que lo que nos costaba a nosotros. Recuerda que teníamos que ir a la biblioteca. Claro que sí. En las tardes para asimilar más conocimiento. Ahora no. Vos te metes al YouTube, qué sé yo. A googlear. A googlear y puedes accesar a un millón de conocimientos con menos pena. Y de una manera más económica. Pienso yo que hay que hacer una aleación sacando, con un pensamiento ecléptico, sacando lo mejor de antes con lo mejor de ahora. Y fusionar eso para crear un nuevo super vicentino, diría yo. Claro que sí, claro que sí. Y mira, el medio digital, como tú lo acabas de decir, tiene sus ventajas. Y eso es TBR, Vicente Rocafuerte. Porque de una u otra manera estamos uniendo de una u otra manera enlazando las épocas de aquella lúdica que vivimos ahora a la era digital. Pero nosotros estamos aquí y estamos vivos y estamos presentes con unos añitos, con unas canitas de más. pero estamos aquí para enseñarles a los nuevos vicentinos también cómo se debe de actuar de forma ética y profesional. Cómo nos caracteriza a todos los vicentinos. Mi apreciado amigo Roberto, háblanos un poquito sobre la política. Tema espinoso, ¿no es cierto? Pero si se lo hace con cultura se puede crear debates. Yo en lo personal no soy ni de izquierda ni de derecha. Si tengo que tomar una posición política yo me quedo en el centro. Yo soy una persona humanista. Y si puedo rescatar algo de la izquierda o de la derecha pues lo hago. Pero siempre en función del ser humano. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar en un sistema de izquierda, socialista, comunista, como quieras llamarlo o de derecho, capitalista, como quieras llamarlo, los dos se basan en el dinero. Entonces, para mí no hay mucha diferencia. Son dos caras de la misma moneda. Pero, el ser humano está en el centro. El ser humano debe ser la razón de toda filosofía de tipo político. Y de toda filosofía en sí. El ser humano debería ser el centro de toda actividad del ser humano. ¿Ya? Eso pienso yo. Si puedo decir algo de política. Roberto, tú has dicho una gran verdad. Y esa gran verdad la estamos viviendo ahora porque tanto las izquierdas como las derechas han hecho mucho daño a América Latina y al mundo. tienes tú toda la razón mi querido amigo. Bueno, ¿qué manera de intercambiar estas francas opiniones con mi gran amigo Roberto Íñiguez? No solamente conocedor de política, no solamente transmisor de conocimiento en esta área de la comunicación, sino también un gran músico. ¿Qué te parece Roberto si nos invitas a todos los televidentes a escuchar una de tus grandes melodías? Bueno, voy a aprovechar entonces digamos la diferencia que has tenido de hacer esta entrevista para promocionar un evento que va a ser el 3 de octubre a las 6 de la tarde en el restaurante Santay donde van a ver algo de lo que voy a hacer en este momento aquí con mi amiga, mi guitarra. Bueno, voy a interpretarles una canción de nuestros queridos Beatles como cuando estábamos en el colegio. Espero que sea de su agrado. ¡Suscríbete! 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 Bravo, bravo, maravilloso, maravilloso, mi querido amigo Roberto Íñiguez, extraordinario, en la versatilidad de esa música de antaño, vea, el cuerito de gallina se hacía acá, recordando esa música de los Beatles, que maravilloso, eso es lo que vivimos en aquella época, y bueno, la nueva era la puede deleitarse bajándolo de YouTube, las músicas, también te pueden encontrar en YouTube, en qué página, dinos a nuestros televidentes, a dónde podemos encontrar... Aparte de TBR, pueden también encontrarnos en Diario Planeta, también en... con mi nombre completo, Robert Patricio Íñiguez Goyes, en YouTube, y pueden tener acceso a distintos trabajos de este servidor. Tienes composiciones inéditas tuyas. Por supuesto. Nómbrame alguna de ellas, Robertito. Bueno, la primera que se me viene a la mente fue con la que gané el festival uno por uno, en el 2014, que lo organizó el Ministerio de Cultura, que se llama Dime Dime, lo pueden ver el video en YouTube, con esa canción gané ese festival a nivel de lo que es el Guayas, lastimosamente tengo que decir que no cumplieron con el premio, porque supuestamente a los ganadores, porque éramos un grupo de ganadores que representábamos al Guayas, íbamos a ser promocionados en todas las radios de Ecuador, lastimosamente, y tengo que decirlo así, con pena, los medios de comunicación no quisieron acatar esa disposición, y no valió de nada que hayamos ganado ese concurso. Mira, Roberto, yo tengo una anécdota muy personal con mi mami, a quien le mando un saludo, a la señora Betty Chalén. Bien, mi mamá recuerda mucho de ti, y en alguna época le hice a ella escuchar una de tus canciones, la canción, ¿me recuerdas el nombre? Gracias mamá. Gracias mamá. Mi mamá se puso muy nostálgica, esa canción, de verdad, llega hasta los tuétanos. Qué bonita canción, te felicito Roberto, qué linda, maravillosa esa canción. Bueno, esa canción, supongo que sintió eso porque la compuse con el alma, esa canción la compuse cuando falleció mi madre, y la compuse para ella, pero obviamente queda, o se aplica para cualquier madrecita, porque narra eso, la manera en que tu madre te enseña a amar, el amor que uno, nunca se olvida eso, jamás. Y me imagino que por eso sintió eso tu mamá, porque yo la hice, esa canción, con una nostalgia tremenda de perder al ser más hermoso que he conocido en este mundo. Así es, el único. Gracias a ella estamos nosotros aquí en este planeta. Sí, este, Robertito, quiero que por favor me cuentes alguna de las anécdotas que tú hayas vivido en tu época de Vicente Rocafuerte, ser vicentino, nómbrame algunas, recuérdanos, aquí están nuestros amigos de TBR, para que de pronto pueden recordar contigo, porque a la final fueron, ellos estuvieron también inmersos dentro de esas anécdotas. Son cómplices, de hecho. Bueno, entonces, pero, ¿con censura o sin censura? Ya, sin censura, hermano. Sin censura. Bueno, recuerdo, alguna vez, ¿te acuerdas de la pared de Humboldt? Que quedaba en el patio oeste. Claro, claro. Ya, que primero fue la única que había. ¿Te acuerdas que quedaba más o menos a un metro y medio del edificio? Sí, sí. En esa parte del colegio, en el patio oeste. Yo tenía ciertas actitudes de tipo atlético en ese tiempo. Me subí al segundo piso y me tiré a la pared de Humboldt, en hora de recreo. Me tiré a la pared de Humboldt y empecé a hacer acrobacias en la pared de Humboldt. Hacer acrobacias así, arriesgando mi vida. Y mis compañeros, abajo, era que aplaudían las acrobacias que yo hacía en la pared de Humboldt. Para los que no comprenden esto muy bien, es una pared que tendrá ¿cuántos metros de altura? Unos seis metros de altura. Más tiene. Más. Más de seis metros. Una caída de ahí, de esa altura es mortal. Claro. Y como barato quedaba lisiado. Te deja como Tatooine ahí. Exactamente, pero mi placer era hacer algo que llamé la atención o para deleite de los muchachos. En eso llegó el inspector, no quiero decir el nombre de él porque no creo que viene al caso, me puede estar viendo. Me alcanza a ver desde el curso y viene corriendo, pero yo le veía que él quería retarme, pero me trató, digamos, con delicadeza para que, me imagino para que yo no me asuste y no me vaya a caer. Y con toda la delicadeza del mundo, hijo, baja, mira que te puedes, te puedes lastimar. Entonces me volví a tirar al edificio y a lo que bajé me cayó aguachazo. Entonces estaba esperando que baje solamente para castigarme. Y obviamente me costó una expulsión, no sé, como una semana me expulsaron. Ah, no fue mucho antes. Claro, gracias a Dios. Pero bien merecido, por si acaso. No quiero hacer la apología, perdón, del delito con esto. Por si acaso no quiero ser un mal ejemplo para los muchachos. No, 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 para nada. No, 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 no. No hagan esto. Nunca se trepen a los muros de ángulo en casa. Nunca. A menos que estén los bomberos. A menos que estén los bomberos, exactamente. Otra de las anécdotas que venga a tu mente, mi querido amigo. Bueno, recuerdo alguna vez estábamos con los Big Rock, tocando en el Coliseo Voltaire Parallanes Polo, ante unas 13 mil personas. En ese tiempo estaba de candidato a presidente el doctor Ángel Duarte Valverde. Ah, claro. Y él tuvo la... Cuadro de honor. La genial idea de meter bajo el mismo techo en el Coliseo cubierto a todos los colegios de la ciudad. Fue un craso error. Imagínate, no era... Yo sí dije que eso iba a terminar mal porque meter a la guirrabada, al técnico, que eran nuestros amigos naturales de esa época, bajo el mismo techo no iba a terminar bien. Entonces, ya armamos los equipos con los Big Rock, nosotros íbamos a empezar a tocar una canción del X-Apening, recuerdo. En lo que empezamos a tocar, empezó una balacera. Y me acuerdo que una bala me pasó silbando por la oreja. Entonces, yo lo que hice es agacharme y seguir tocando agachada, porque seguimos tocando. Pero empezó un Battle Royale brutal, brutal. Una balacera como nunca había visto dentro del Coliseo. Entonces, nosotros estábamos tratando de salvar los equipos, que no pase algo. Y cuando salieron todos los estudiantes en estampida, afuera, se armó un problema tan grande que yo pensé que alguien iba a morir ese día. Y recuerdo tanto que afuera, todos los colegios querían un pedacito de los vicentinos. Más que nada el bolsillo, que era el tesoro. Y eran más o menos nosotros, como vicentinos, no pasábamos de 2.000 estudiantes. Y el resto, imagínense, como 11.000 estudiantes que no estaban precisamente contentos de que los vicentinos estemos allí. Entonces, cuando ya salimos a la esplanada esta del Estadio Modelo, como repito, todos los colegios querían un pedacito de nosotros, un recuerdo de nosotros, una oreja, un dedo o algo. Y resulta ser que llegaron decenas de patrulleros armados y equipados, así como Robocop. Y me dio gusto porque todos los colegios se unieron, o sea, todos los colegios, el vicente con todos los colegios, y empezaron, unidad estudiantil, unidad estudiantil. Y todos le dimos batalla a nuestros queridos amigos, los policías. Y esa fue una jornada muy dura. Dejeucarizadora. Exactamente. Pero gracias a Dios no falleció nadie. Y ahí me quedó de lección, de que cuando hay un punto de acuerdo, inclusive entre colectivos antagónicos, se puede conseguir un fin. En este caso, salir adelante en contra de la adversidad. Al borde del abismo. Gracias a Dios no murió nadie, pero tengo esa anécdota. Qué bueno, Dios mío, lindo. Bueno, lo importante es que todos salieron ilesos. Sí. Ya, unos bolsillos menos. Bueno, ahí estamos. Muy bien, Robertito. Bueno, la fuerza BR actual. La fuerza de nuestro colegio actualmente radica, sin querer ser es actancioso, radica en la gloria de antaño. Pienso yo que los vicentinos ahora tal vez no se encuentran lo suficientemente motivados porque desconocen la historia de su colegio. O sea, desconocen a qué institución pertenecen. Yo, actualmente, precisamente en el trajín este de TBR, he tenido la oportunidad de contactarme con científicos, vicentinos, con poetas, con músicos, artistas, actores, intelectuales, filósofos, doctores. No tiene fin. Pienso yo que ese es el potencial que debe publicitarse más. Claro. Para hacer una presión a nivel nacional para obtener, si no autonomía total, cierta autonomía para poder brillar otra vez en beneficio de la patria. No solamente del colegio. Pienso yo. Tú me estás hablando de pronto de una unidad. Como ejemplo, pusiste lo anterior, lo que pasó en el Coliseo, una unidad entre todos. Y darnos cuenta de que en la época de los 80 hay gente muy valiosa que hoy en día puede aportar a un verdadero cambio en nuestra patria. Es necesario. Con dolor tengo que decir que es imprescindible. Estos meses que están por venir son trascendentales para sacar al país adelante. Hay que trabajar mucho porque hay fuerzas oscuras que están tratando de sumir al país en la ignorancia sobre todo. Porque para mí hay un solo pecado en el universo. La ignorancia. Ese es el único pecado que hay. Porque a partir de la ignorancia se genera el robo, el desafuero, la mentira, todo. Entonces, nosotros como buenos vicentinos, y pienso que no soy el único, soñamos con ver a la guerra de Abad, junto con nosotros en esta lucha. Así como fue en el Coliseo. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Mira que este aprendizaje nos puede llevar a un futuro diáfano para todos nosotros, para todos los ecuatorianos, toda la educación fiscal. Y no solamente aquí en Guayaquil, sino en todas partes, todo el Ecuador, donde existan este tipo de unión. Claro que sí. Les recordamos, mis queridos amigos, que nos encontramos con Roberto Illíguez. Aquí en este maravilloso, estamos nosotros frente al malecón en el restaurante Santay. Les agradecemos también al dueño del restaurante Santay, por permitirnos hacer estas grabaciones para TBR con mucho cariño. Muy bien, Roberto, dinos sobre la educación. ¿Qué piensas? Bueno, es otro punto espinoso. Claro. En lo personal, y vuelvo y repito, a título propio, voy a decir lo que voy a decir. La educación está diseñada para que la gente fracase. Con dolor pienso eso. Pienso que si algún gobierno o el gobierno que venga me va a hablar de que van a invertir millones o miles de millones de dólares, que sea en la educación primaria. Ya, en la educación primaria. ¿Por qué digo eso? Porque conozco niños que ya tienen 12 años, 10 años, 12 años, y no saben ni restar bien. Sé de lo que estoy hablando porque yo administré una escuela durante 10 años y sé cuáles son las falencias de los estudiantes actuales. Ya, no saben escuchar, no saben describir. No les gusta ir a clases, están totalmente desmotivados y apáticos. Y la educación tiene que ser algo lúdico. Tiene que ser algo divertido ir a clases. Y no tiene que ser tan estresante. Estamos generando niños que ya salen de la escuela estresados y apáticos en una sociedad que no les ofrece nada. Si hay que invertir un dinero para la educación, que sea en la educación primaria, y eso lo voy a pregonar donde sea. Claro que hay que invertir también en la universidad y en los colegios, pero principalmente en la educación primaria. No basta con tener un aula donde se imparten conocimientos. Tiene que ser integrada la educación. Tiene que tener áreas grandes en las cuales el estudiante pueda realizar otro tipo de actividades que van concatenadas a la educación formal, como son el arte, como son el deporte, como es la filosofía. Porque la filosofía se la ha olvidado totalmente del pensum. Y la filosofía, a diferencia de lo que piensan la mayoría de educadores... La han reemplazado por economía. Ya. La filosofía debe ser aplicada y tiene que ser ejercida desde la infancia temprana hasta la universidad. Una persona que maneja conceptos filosóficos está en capacidad de resolver todo tipo de problemas, porque la filosofía persigue eso, persigue la verdad y persigue el amor hacia el conocimiento. Es mi forma de pensar y espero no agredir a nadie con estos comentarios. No, claro. Muy acertivos, mi querido amigo Roberto, y lo que tú dices en la primaria, en los niños. Yo recuerdo una anécdota que me decía mi hija cuando estábamos hablando sobre el asunto de las drogas y todo lo demás. Ella me dice, papi, yo conocí a un niño que todavía no tenía ni bien formados sus dedos. Era un niño de 10 años que todavía estaba en un proceso de crecimiento y ya estaba consumiendo drogas. Qué terrible lo que está pasando en nuestro país. Roberto, en referencia a eso, ¿qué opinas tú sobre una campaña contra las drogas? Bueno, en primer lugar, ese es un punto que no puede ser... El próximo gobierno ya no puede dejarlo a un lado. Es un problema demasiado grande. Esa es una pandemia verdadera. Porque hay una generación que ya se perdió. Para mi criterio, todo este problema empezó en el 99, con la crisis bancaria. Todos esos padres de familia se fueron al exterior, a Europa, y dejaron a sus hijos bajo la tutela de los abuelitos, de los tíos, con el hermano mayor, con un empleado. Esa generación es la que actualmente vemos. Jóvenes que tienen 20 años, qué sé yo, 21 años, que están perdidos en estas drogas fuertes que hay ahora. Entonces, ese problema hay que tratarlo no con paliativos, no, hay que cogerlo a fondo. ¿A qué me refiero? Ya. Un niño que tiene el cuidado de sus padres, por lo menos de uno, por lo menos de uno, sea el padre o sea la madre que está con ellos durante el día, corre menos riesgos de perderse. Y ese fue el problema. Tanto el padre como la madre se ausentaron del hogar y los niños se perdieron. Mediocrizaron sus estudios, se perdieron en placeres malsanos. Y para mí proviene de ahí, del feriado bancario proviene este problema. Para mí. Independientemente de lo que puedan decir ciertas personas. Yo lo digo porque yo, vuelvo y repito, administré una escuela durante 10 años y siempre era el factor común de algún niño que estaba perdido en drogas y tus papás están en España. Ya. Pensando en estas cosas, permítame un momentito de esto. Ya, gracias. Yo hace años quise presentar un proyecto en el colegio acerca de una campaña contra las drogas, pero dirigía a los padres, no a los jóvenes. Ya. Que se trata de esto, si lo puedo enseñar. Claro que sí. Mira, esto. Ya. Es un manual. Ya. En el cual yo quise obsequiarlo en el colegio junto con una semana de charlas gratuitas para concientizar a los padres de que adquieran este manual. Era gratuito. Ya. Para que puedan identificar a si su hijo les mienta si estaban consumiendo drogas o no. Ah, ya. Es un manual prácticamente o un cuestionario de 70 preguntas el cual el padre lo hace junto con los seres que aman a la persona en cuestión y puede sacar conclusiones así el muchacho mienta porque ellos son manipuladores. Claro que sí. Niegan, niegan, niegan hasta que ya están metidos hasta el cuello en este problema. Y una vez detectado aquí también hay una guía para que el padre sepa cómo empezar a salir del problema. Entonces, en un momento determinado espero tener el apoyo de los compañeros vicentinos o de alguna institución para poder fomentar esta campaña. ¿Cómo saber si tu hijo está en drogas? Que la ven aquí. Y bueno, espero hacerme que esto se haga eco de mentes que estén en esta misma línea de sacar adelante a la nación. Felicitaciones. Mira, tú has hecho un trabajo no conocía de ese trabajo que tú has realizado pero es digno es digno de aplauso porque realmente es lo que se necesita. Es el contrapeso del gran problema que tenemos pues. Es el contrapeso. Felicitaciones, mi querido amigo Roberto porque eso me demuestra que eres un hombre preocupado un padre preocupado por el bienestar no solamente de tus hijos de tu familia sino de toda la niñez y la juventud de nuestra patria. Felicitaciones, mi querido Roberto. A propósito, tú tienes algunos libros escritos algunos ensayos. Bueno, últimamente no he publicado nada pero en el año 2000 publiqué un libro que se llama La calidad humana. Fue una edición limitada a lo que mis recursos me dieron. Pero actualmente existe la versión digital que la pueden accesar pueden accesar a ella por internet. Hay una versión digital vuelvo y repito pero con la ayuda de Dios el próximo año estaré editando dos obras más que hablan de distintos tópicos acerca digamos de filosofía aplicada qué sé yo problemas de la sociedad que muchas veces no se tratan en los noticieros o intencionalmente se los oculta. Así es. Yo prefiero toparlos en mis libros y espero que Dios me dé recursos y me dé vida para poderlos publicar próximamente. Bueno, qué coincidencia. Bueno, yo también como soy escritor estoy muy fascinado con todo el trabajo que te he realizado. Mira que se topen dos amigos de antaños y que tengan muchas afinidades inclusive de la escritura no es común. Para el resto existe Mastercard dicen pero ahora no. Roberto Díñiguez muchas felicidades. Te auguro muchos éxitos mi querido amigo y hermano porque sé que eres un hombre proactivo y que vas a dar mucho provecho aquí y en el Ecuador también porque la gente sabe la gente que te conocemos sabemos de que eres un hombre de bien. Te agradecemos este dinos las últimas palabras para TBR Vicente Rocafuerte. Bueno, inmerecidas palabras de parte de Gastón simplemente decirles que no olvidemos que somos un conjunto no somos seres individuales de ninguna manera parece solamente es un espejismo es una apariencia la individualidad Dios es una sola idea y dentro de esa idea estamos todos parece que somos seres individuales que estamos dispersos en un caos pero no es así tengan por seguro tengan ustedes por seguro que Dios nosotros estamos dentro de Dios ya y como vicentinos tenemos que dar el buen ejemplo en este país para conseguir cosas grandes y devolverle la gloria no solamente al colegio sino a toda la nación es decir comenzando por Latinoamérica para el mundo muchísimas gracias que lindas palabras así es que compañeros vicentinos y demás bienvenidos a nuestra edición especial con Roberto Iñiguez hasta la próxima Vicente 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 Vicente